La lomitería Vía Said prepara los mejores lomitos, pizzas y hamburguesas, un lugar ideal para pasar un grato momento con la familia o amigos. El más fuerte ahora en nuestra lomitería siempre fue el lomito árabe, que gracias a eso también con la salsa de ajo. Tenemos variedad de salsas para ofrecerle a ellos, pero más el salsa de ajo el más fuerte con el lomito árabe. Tenemos lomitos de sándwich, hamburguesas, papas fritas, picadas, pizzas y también solemos tener reservas exclusivas y cumpleaños infantiles, ya sea de grandes.